La familia española llegó a Buenos Aires en julio, después de mandar desde la región de Andalucía todas sus pertenencias por contenedor. En Capital Federal adquirieron un colectivo Mercedes-Benz 1114 para realizar su travesía por América. El vehículo fue readaptado como biblioescuela y vivienda rodante con un diseño del 100% ecológico para la comodidad de sus pasajeros. El proyecto Meraki recorre América Latina para generar una red de intercambio, de experiencias y fomentar la lectura entre los pueblos. Tuvimos un día un sueño de recorrer y de conocer diferentes lugares, formas de aprender, formas de enseñar. Entonces llegamos a Argentina con la intención de recorrer todo el continente sudamericano, visitando escuelas, compartiendo experiencias educativas entre docentes y animando a la lectura. Y ya hemos recorrido prácticamente toda Argentina, hemos llegado hasta Ushuaia y hemos ido subiendo. Y ahora hemos llegado a nuestra última provincia, Misiones, de la que la idea es llegar hasta Iguazú y a partir de ahí entrar en Brasil. Y una nueva experiencia después de un año conociendo muchos docentes, muchas escuelas, muchas personas y muchas experiencias. Nosotros llevamos más de 1500 cuentos de libro-álbum que vamos compartiendo en las escuelas, en los centros culturales, en los distintos lugares que realmente nos requieren. Hemos hablado con la municipalidad con la idea de poder hacer alguna actividad de animación a la lectura para que vengan chicos y mayores. Y se fomente la idea de leer, de que los mayores le lean a los chicos y de nosotros narrar algunos cuentos que le incentiven esa curiosidad necesaria para el aprendizaje. Y bueno, ahora estamos en la Costanera, realmente un lugar tranquilo y cómodo para poder compartir y para conocer a la gente de Misiones. Y bueno, nos alegra mucho haber llegado a esta provincia y de descubrir las maravillas que atesora.